Dejo una nota. Boba Esponja, salió para jugarme... Eh... Patricio. Postdata. Eh... ¿Otra nota? No lo entiendo. Oye, Calamardo, ¿quieres jugar? Sí. ¿Estás seguro? No. ¿Varios salieron a jugar? ¡Ya sé! ¡Haré uno! Amigo Penner. Amiga Piedra. Abante, burbuja. Esto... es... SPARCHAAA! Por favor, vuelva pronto. Cuando yo no esté. ¡Siguiente! ¡Hola, Calamardo! ¿Cómo se supone que yo disfrute más tus fuertes si vienes de todos modos? Quiero que conozcas a mi nuevo amante, mi amigo Burbuja. ¡Siguiente! 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 Ah... ¿Qué ordenarás? Yo no tengo hambre. Eh, gracias por venir. Espera, aún no has tomado la orden de Burbuja. Es un objeto sensual. Su dinero no vale nada. ¿Qué está diciendo, señor Calakala? Todo tiene valor aquí. Las ovinas son una Xagüe Sanzu. ¡Nene! ¡Mmm! ¡Todo es tan delicioso! Comerá una de cada una. ¿Una de cada una? ¡Adoro al Calamardo! Calamardo, lleva a nuestro mejor cliente a su mesa. Mi amigo tiene sed. ¿Qué tal un vaso de nuestro mejor vaso? Aquí está su cabello, señor. A él le gustan las pajillas. Dice que tiene un sabor extraño. ¡Don Cangrejo! ¡No! ¡Una Burbuja para Burbuja! ¡Qué problema! ¡Estos Cangre Burgers tienen queso! ¿Qué? El amigo Burbuja sufre de intolerancia a la lactosa. ¡No puede comer queso! No te preocupes, amigo Burbuja. Que la barbara haces Cangre Burgers nuevas. ¿Qué? ¿También es alérgico al pegue? Y Calamardo. El ketchup debe estar debajo de la croquete. Y Calamardo. El pete va a la izquierda. Y Calamardo. Y Calamardo. Y Calamardo. Y Calamardo. Ten. Una de cada cosa. Sin queso, sin bordes. Ven a la izquierda. Cuatro chorros de sema. Chuchula desinfectada. Y tomates de la granja estilo. Y si deseas algo más, puto. Haz el favor de Mastur. Me amé. ¿El secreto de un restaurante es tan calamardo? El cliente siempre tiene la presión. Recuerda esto y tendrás tanto esguesto como yo algún día. Ah, tienes razón, don Cangrejo. Yo aprendí la lección. ¿Ves a qué me refiero? Está listo. ¿Qué? Mi amigo está allá adentro. Felicidades. Mi amigo tiene sed. Felicidades. Mi amigo tiene sed. Felicidades. Felicidades. Será dici... Y muevese en vene burbujeante. ¡Felicidades! Felicidades ¡Aaah! ¡Aaah! Más tarde, mis fans Robby tiene que ir a Masipurrase ¡Zoom! ¡Aaah! Jamás me volveré a la pareja esta ¡Hola, perna! Dale la mano a mi amigo Burbuja ¿Qué? Hello ¡Aaaaaaah! Es su primera vez solo Una vez más... ¡Felicidades! ¡Ya basta! ¡Felicidades! A nosotros nos dijo gordos A mi me debetitero A mi me hizo darle un servicio A su darle A mi me hizo vivir la experiencia Envenenó nuestra agua, quemó nuestra agua Esperaremos pacíficamente a que lo haga A mi me debetitero Oigan, señores ¿Ya conocieron a mi amigo Burbuja? ¿Sí? ¿Por qué? ¡No! Uy, esta burbuja me debetitero ¡Allá vamos! ¡Ahora jamás nos atraparán! ¡Jamás! Acabemos esto de una vez para irme a casa a tocar Vene ¡MOMENTO! ¡Oigan! ¡Añí pochere con esto, ¿no? ¡Te veré luego! ¡Te da esponjada! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, es increíble! ¡Ay, chile! ¿Están vivos? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¿Hola? ¡No! 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 Gracias por ver el video.